¡Suscríbete al canal! Cada vez van quedando menos partidos, ahora cada victoria y cada derrota empiezan a tener un peso mucho más importante, sobre todo porque cada vez queda menos margen de reacción y más si es contra un rival directo en la clasificación. Recordemos que en estos momentos el Cobirán Granada se encuentra por encima del Oviedo Baloncesto con un partido de ventaja. Si hoy el Oviedo consiguiese la victoria sería muy importante de cara sobre todo al Basqueta Verac, porque con una victoria son solo tres puntos, es fácil que si el Cobirán Granada se lleva el partido hoy, el margen no es muy amplio y puedan conseguir incluso recuperar ese Basqueta Verac. En este preciso instante, antes de comenzar el partido, Cobirán lleva 14 victorias por 13 el Iberban, comanda la clasificación un Betis que sufrió una dolorosísima derrota la semana pasada en Palma por casi 30 puntos, una derrota muy sorprendente, bueno, lleva 19 victorias el Betis y luego ya están, digamos, todos los mortales, o así decirlo, Bilbao, Melilla y Orense los tres con un partido más, están Bilbao y Melilla con 15, Orense con 14, Huesca con un partido menos que juega mañana contra Palencia con 14, Cobirán también 14 y luego con 13 Carranimbre, Valladolid, Oviedo y Palencia. Es decir que en una victoria, en un margen muy estrecho se mueven muchos equipos y como decimos, cada vez quedan menos encuentros, pero es fundamental asegurarnos de casa porque también nos queda un calendario a priori asequible en Pumarín porque tiene que visitarnos Araberri, Prat, Barsabé, equipos de la parte baja y realmente tiene que ser una vez más el fortín de Pumarín, la cancha del Iberban, el vio baloncesto, cuando vemos ya los quincetos en pista y vamos a hablar también brevemente de los jugadores a seguir en el equipo rival, sobre todo Guille Rubio, una de las leyendas de esta competición, 36 años, el líder en anotación y en valoración de Cobirán Granada, Sergio Olmos, el pivo de 2'11 alicantino, procedente de Neymar Coruña, un jugador con mucha trayectoria de baloncesto español o uno de los mejores bases de la temporada pasada y en la actual, Josep Pérez, procedente del club baloncesto Prat. Comienza el partido con la bola Carlos de Cobos, el base natural de Brasil, pero nacionalidad española, todos los jugadores de Cobirán, también esto es un dato muy llamativo, no tiene nacionalidad española, lo cual hace también que sea casi un equipo exótico en la competición. Triple para empezar el partido de Joan Pardina, jugador que procede del ACB, precisamente de Guipuzca, también esto demuestra un poco el caché de algunos de los jugadores a los que nos enfrentamos hoy. Está ahora mismo Cobirán en pista con Cobos, con Rubio, con Olmos, con Pardina y con el escuador del Unión Financiera Bancesto Viedo, Manu Rodríguez, canasta ahora de Guille Rubio, 0-5 en el electrónico. Mientras que por la parte de la escuadra de Javi Rodríguez, estamos con David Ghez, que vota ahora el balón para Ropea Honen, que también es una de las noticias el día de hoy, un jugador finlandés que renunció a ir con su selección en la ventana FIBA para estar hoy aquí en Pumarín, un gran gesto del jugador finés, Oliver Arteaga, que penetra canasta, no entra ese balón, Rondas Yastas e Ignacio Rosa. Hoy coincidía también el partido, hasta la misma hora comienza el partido en Narón del equipo de Eva de Liberland, triple de Guille Rubio que no va, el rebote para Yastas, pero tenemos en el banquillo a Alonso Meana y también a Antón Bouza, me parece que lo, me parece verlo también en el... Me parece que Antón Bouza no está en el banquillo, tenemos en el banco a Stine Spitz, a Víctor Pérez, a Joel Van Sigren, a Sergio Llorente y luego los lesionados Mati Nutinen y Frank Cárdenas. Dos más uno. Dos más uno y tiro libre adicional para el gran hombre, el big man del equipo, Oliver Arteaga, que siempre que repasamos todas las clasificaciones individuales, ya no solamente de este equipo, sino de la categoría, está en las primeras posiciones, es un valor seguro y como siempre necesitamos a Olip para conseguir victorias y para que el equipo luche contra cualquier rival en igualdad de condiciones. Manu Rodríguez penetra, se va muy bien Manu, pero no transforma y sale ya Rosa con... Ropahonen al contraataque, de tres el finlandés, no entra el lanzamiento de Ropahonen y el balón acaba en manos de Dani Iriarte, Dani Ciriarte. De Cobos, no encuentra a Sila por ahí, balón para Sergio Olmo. Guille Rubio, dirigido por Rondas y Astas, buscará el uno contra uno, un tiro muy forzado de Guille Rubio, pero saca. Falta personal de Rondas y Astas. Por todo hasta el último segundo y consiguió sacar la banca personal. Estamos hablando de un jugador, Jorge, repasando un poco la trayectoria de Guille Rubio, que ha sido en dos jornadas de la ACB, una en el 2014, el MVP de la jornada y que ha jugado en una reta y la de equipos que son casi la distocacia con un gesto español. Manresa, Unicaja, Sevilla, Guipuzco, Estudiantes, Valladolid, ha estado en Grecia, en Letonia, en el Breogán el año pasado, donde fue el MVP también de la Copa de la Reina. Si nosotros tenemos a Oli, ellos tienen a Guille. Sí, es indudable que Guille es una de las instituciones de esta categoría y uno de los pivots más potentes que nos podemos encontrar en Aleporo. Bueno, también hay que decir, repasando un poco las estadísticas de Guille Rubio, digamos su primera arma ofensiva que a lo largo de la temporada tan solo lleva un 25% en lanzamientos de tres. No es su especialidad, pero es verdad que es un jugador que hace mucho daño desde esa posición por su envergadura y porque saca mucha diferencia de altura a los defensores. Triple hora de Ignacio Rosa para empezar a poner las cosas en su sitio, para ponernos a dos puntos para demostrar que, bueno, que estamos en Pumarín y que hoy queremos ganar y que no vamos a vender ni mucho menos fácil la derrota. Ataca Cobirán. De tres, Joan Pardina, no va el rebote para Oliver Arteaga, jugando ya con Ropa Joren. Ropa Joren que decimos, si no se ve ya ganado ya de sobra el cariño de la afición, con el gesto de esta semana, se ha metido del bolsillo a los últimos escépticos que pudiese tener el bueno del finlandés. Está claro que el compromiso de este jugador con el club es total y se ha visto en este gesto de preferir jugar con el club antes que aprovechar la ventana fiva para jugar con... Hay que recordar que el otro jugador finés del equipo, Mati Nutinen, que está lesionado y que se operó hace unas semanas del hombro, ha renovado para la temporada que viene, con lo cual es casi ya como un run-run aquí en Pumarín, entonces aficionados en los CB sí Ropa Joren estará también en esa misma dinámica y en las próximas semanas conoceremos, ojalá, una buena noticia para el equipo, que sería que el otro finlandés también se mantuviera en la estructura para el año que viene. Bota de Cobos. Atacaba Pardina, coge el mismo su rebote, Manu de dos, no va, los últimos ataques se cobrirán un poco deslavazados, ¿no? Con una circulación mejorable del balón. Sí, básicamente porque el Oviedo Baloncesto ha subido mucho el nivel defensivo, están muy, muy intensos en defensa y eso se nota a la hora de atacar, no es tan fácil. Nos está costando de todas formas... Hoy tenemos un partido con dos equipos que defienden muy, muy duro. Esto es un cuerpo a cuerpo, ¿no? Si fuera a boxeo sería un combate donde dos fujiles están casi abrazados en medio del ring. Está claro que son dos equipos con un perfil defensivo muy intenso, tanto el Oviedo Baloncesto como el que verán Granada, son dos escuadras que viven de su defensa, son muy intensos. O sea, conseguir que un equipo tenga una media de 55 puntos en los últimos partidos es muy, muy complicado en el baloncesto profesional. Tienes que defender muy, muy intenso y es muy difícil, muy difícil. Y siempre hablamos del Oviedo Baloncesto, que una de sus características también es la defensa, con lo cual hoy me imagino que el partido va a ser bastante duro y rocoso. Digamos, compartimos puntos fuertes con Virán y Liberbank. Falta personal ahora. En el dorsal número 21, David Firiarte sobre Oliver Artea, que es alguien de tiros libres. Los colegiados en el día de hoy, Yasmín Alcaraz, Jorge Muñoz y Rodrigo Garmin. Les deseamos, evidentemente, toda la suerte del mundo y que pasen totalmente desapercibidos. Algo que, por desgracia, no sucede siempre en este deporte, como sabemos tanto aquí en Pumarín como a nivel nacional en las últimas fechas. Pero, insisto, ojalá nadie se acuerde ni hoy ni mañana del nombre ni la procedencia de ninguno de los colegiados. Falla el primero a Liberarteaga, iba con el segundo para poner por delante por primera vez en el partido, a Liberbank. Ahora veis un pata 7 en el electrónico. Transforma el equipo de la Isla de Hierro, 8-7. Y primera ventaja, como decimos, en todo el encuentro para el equipo de Javi Rodríguez. Ataca nuevamente de Cobo, se quejaba de falta de Dalistex. Penetra, no coge ese balón. Le rebota en el pie a Guille Rubio, pero acá van manos de Manu. Manu que penetra, falta. Se ha realizado un ataque, qué buena de interposición defensiva que se dice de Ropajonen. Sí, le ganó muy bien la posición, se colocó delante y consiguió sacar una falta personal muy buena. Ha estado muy rápido aprovechando la situación. Un Manu Rodríguez Jorge, que es uno de los artífices de uno de los banners que tenemos ahí enfrente. El de la Copa Princesa del año 2016-2017. El integrante de aquel equipo dirigido por Carles Marco, en el cual estaban, entre otros, Víctor Pérez, que también está ahora sentado en el banquillo. Y muchos jugadores que ya no pertenecen a la disciplina del oviedo baloncesto. A ver, vemos al líder de Arteaga. Como cuerpea, busca posición en cuenta. Honen de tres. Triple ropa a Honen. Triple ropa a Honen. Para conseguir la primera ventaja significativa en el electrónico. 11-7 ahora mismo, falta de Davis Gues. Cuando coge Rope en esas posiciones el balón, ya casi es media canasta. Ya vamos, cuando se cuadra y ves que tiene una posición clara, el porcentaje de tiro es tan grande de este jugador que casi te hace pensar que va a entrar seguro. Como todas las semanas comentamos, es otra de las características del oviedo baloncesto. Está en el ADN de este equipo. El tiro de tres no en vano es el tercer equipo de la categoría con mejor porcentaje en tiro de tres. Y es una de las armas ofensivas. Es el tercero en porcentaje y al final acaba siendo también el que más triples mete por partido porque de los que meten más, tiran menos. Con lo cual al final es el equipo que más basa su juego en el lanzamiento de triple. Pero bueno, habitualmente como comentamos siempre, vemos como equipos, equipos incluso punteros tanto de la Euroliga como de la NBA, masan también su juego cada vez más en el lanzamiento de tres incluso tirando más de tres que incluso de dos. Falta de Jovan Siegren después de no conseguir subir esa bola delante de Sergio Olmos. No está de acuerdo el jugador, tenemos ahí la repetición. La garra del brazo después. La garra del brazo después de que, claro, estamos luchando contra Sergio Olmos, un tío de 2-11. No es fácil subir ahí la bola. Y supongo que también la frustración del bueno de Jovi tuvo bastante que ver. Comentaba hace un momento Jorge de los ganadores de la Copa Princesa, a ver si me salen todos. Porque tenemos a Víctor en un banquillo, a mano en la cancha con Coviran. Pero habría que recordar a Edu Hernández Monseca, Felipe Dosanjos, a Dani Pérez, a Miquel Salvo. Déjame que haga un poco más de memoria. Ahora voy a quedar mal porque se me van a olvidar algunos de los jugadores. A Javier Santana, por supuesto, a Agustí Sanz. Y no sé si ya estarán casi todos. Y es uno de los méritos que hablamos, no nos cansamos todos los partidos. Cómo este conjunto, este club consigue reinventarse cada temporada con jugadores que, bueno, son desconocidos cuando llegan. Y casi son ídolos cuando se van, como por ejemplo se me ocurre Fabio Santana, que estaba también en esa escuadra. Y Iván Sigren no consigue a la media vuelta transformar. Estamos en pista ahora también con Galón Somiana, que ha entrado sustituyendo a David Gex. Intentaba ahora ir y arte, subir el balón, el jugador procedente de Sornosa, el equipo de Lemplata. Creo que sí, que sí de falta del club de Londres. Y Iván Sigren que se carga de la segunda falta personal. En los últimos partidos, también analizando la evolución de cada jugador en anotación, rebotes, en las variables estadísticas. Y Iván Sigren mejor está, digamos, mejorando su ratio según pasa la temporada. Y ya no solamente en la capacidad intimidatoria que veíamos ese primer día, sino en anotación. Está llegando ya por encima de los 7,5 puntos, está llegando a los 7 de valoración. Y todo indica que va a ser de aquí a final de la temporada un jugador determinante. Sí, en un equipo mucho más como el Odiado Baloncesto, que tiene, como antes hablábamos, uno de sus pilares en el tiro exterior. Es muy importante lo que puedan aportar tanto Iván Sigren en la situación de pivot como Oliver Arteaga. Son los dos jugadores que pueden dar un poco de equilibrio a ese tiro exterior y que pueden hacer que las posiciones de los tiradores de fuera sean mucho más cómodas, generando peligro interior y obligando a las defensas a cerrarse sobre ellos. Son dos jugadores que pueden ser muy, muy importantes para el Odiado Baloncesto, precisamente por eso. Triple man, uno va, el rebote a cada manos también de Cobirán. Amagaba Pardina, el balón para Olmos, gancho a Skyhook de Sergio Olmos. Muy buena jugada, sí señor. Un jugador que viene también, bueno, del año pasado estaba Lima Coruña, pero anteriormente había jugado también en universidades de Estados Unidos, un jugador también en una carrera internacional y, bueno, uno de los techos del baloncesto nacional con esos siete pies. Trope a Honen, de dos, intercambio de golpes, 13-14, partido entretenido, emocionante y un Pumarín que prácticamente roza una vez más en lleno, disfrutando del espectáculo. En pista ahora a Josep Pérez que lanza, no encuentra el aro, lleva la mano a cada manos de Rope a Honen que sale ya corriendo con la bola, defendido por el propio Manuel Rodríguez, sale también Sergio Olmos a ayudar en la mesa, en cuenta Yastas en la esquina, no entra el saltamiento. Le han pillado. Falta de Sergio Olmos, que la verdad que pensábamos ya que este balón era para Cobirán y mira, lo mismo que antes, con falta de... Y el de la pista, Davies Gues. Y el de la pista, Davies Gues. Derrota Javi Rodríguez el banquillo, sale Sergio Olmos en el encuentro y vuelve Davies Gues también a la pista. Fundamental, como siempre, la aportación que pueda dar hoy Llorentín en la votación con sus lanzamientos exteriores, que tantas victorias nos dio a lo largo de esta temporada. Llorente buscando a Gues, que es de tres, pero hay falta en ataque, parece que si es de Jovan Sigren puede ser la tercera, atención. Tercera Jovan Sigren, tendrá que mover el banquillo nuevamente Javi, sale ya Oli y tres faltas en menos de ocho minutos para Jovan Sigren, se complica esa posición interior. Sí, a estas alturas de partido tener a un jugador como Van Sigren con tres faltas personales va a ser un lastre bastante importante para el Oviedo Baloncesto. Aparte, aunque Oliver Arteaga es uno de los líderes que decimos siempre en adoptación, valoración de la liga, apenas juega 26 minutos por partido. Que para un jugador determinante, por ejemplo, está el caso de Tyson Pérez en Canoe, más de 30 minutos. Puede ser un hándicap muy importante en el día de hoy peleando con jugadores como Guille Rubio o Sergio Olmos. De hecho, en estos momentos el Coviran Granada nos está haciendo bastante daño con el juego interior. Están cargando muchos balones interiores y otra falta personal ahora de Ignacio Rosa. Para el Ignacio Libre Sergio Olmos ha entrado también con el número 12 en Coviran, Devin Wright Rodríguez, que es un jugador nacido en Lugo. Porque su padre, Jimmy Wright, jugaba de aquella en Breogán. Y me hace gracia del segundo apellido, Ray Rodríguez, ¿no? Se llama como, no sé, nombre casi de dictador sudamericano o algo de eso. Es un jugador también con una gran proyección, una gran experiencia, mejor dicho, en el Oviedo Español, que ha jugado ya en innumerables equipos. Lo cual también marca ese cláster veterano y, bueno, canchero, por así decirlo, como se habla en el fútbol argentino, del Coviran. Un jugador con mucha experiencia, que sabe muy bien a qué están jugando y que hacen aún más duro a este rival. Falta de Alonso Miana. Falta de Alonso Miana. A la línea de tiros libres, Josep Pérez. 18-4 faltas personales. El Oviedo Baloncesto está cometiendo bastantes, bastantes faltas. En el último partido en casa, que ya fue hace tres semanas, el partido contra Riones Etermal, hubo momentos que me parece que el ratio de faltas era como 25. Creo recordar, e incluso recordarás también, que al final del partido, cuando se preguntaban faltas contra Riones, la gente se levantaba y aplaudía. Evidentemente, puede haber momentos de cierta polémica, ciertas dudas, pero es verdad que a veces somos un poco ingenuos ahora de meter la mano. Y, bueno, tendríamos que corregir ciertos detalles, ¿no? Como el propio Ivan Sigren, haciendo tres faltas que, bueno, a lo mejor alguna era evitable. Sergio Llorente, defendido por Carlos Kors. Encuentra Oliver Arteaga con David Wright. Espectacular una vez más, Oliver Arteaga, cómo se fue The White, cómo consiguió anotar y poner 15-16 en el marcador. No nos cansamos de ver estas jugadas. Quizás siempre más con excepciones que nos estamos mal acostumbrando a verlo y que nos llega a parecer hasta fácil. Hay unos movimientos al costo que son espectaculares. Josep Pérez, Wright, defendido por David Gués, ayuda de Oliver Arteaga. Kors de tres, no va, el rebote para Oli, en un mar de brazos. Estamos en pista ahora con Víctor Pérez, con Oliver Arteaga, David Gués, Ignacio Rosa y Sergio Llorente que sube el balón. Pero está Sergio, Rosa de tres, no va, el rebote para David Wright. Se apoya en Kors. Kors para Pérez, nuevamente Kors, para Guille Rubio. Guille que buscaba Wright, toca el balón, David Gués, que darán todavía muchos segundos, 12 de posición. Ya tan solo quedan 38 para finalizar este primer cuarto, muy igualado, 15-16. Se ve importante cerrarlo por delante en el marcador, aunque solo sea a nivel casi psicológico, ¿no? Guille Rubio, para Josep Pérez, que penetra, se va en cuenta. Buscaba una cosa un poco rara, porque yo creo que tenía más franco el lanzamiento que el pase. Se confundió ahí el bueno de Josep Pérez. Y quedan 26 segundos del primer cuarto y sacará de fondo Sergio Llorente. Rotaciones en el banquillo de Pablo Pín, el entrenador del Granada. Sale el capitán Eloy Almazán. Sergio Llorente, defendido por Carlos Kors. Para Víctor Pérez. Víctor con Oli. Oli muy lejos de lado todavía, David Gués. Trece segundos en posición. Llorente penetra. Llorente divide a tablero. Canasta de Sergio Llorente. Trece. Siete segundos al final del cuarto. Uno arriba, Lieberman. Hay que encender esta jugada. Veneta y Josep Pérez. A tablero. Canasta. Y no va a quedar tiempo para más. Acaba el primer cuarto. Diecisiete, dieciocho. Con dos jugadas casi clavadas. En la parte derecha del Humarín. De la canasta que tenemos en esta derecha. La entrada de Sergio Llorente. A la izquierda, la de Josep Pérez. Y hemos visto una cosa importante. Por si sucede el día de Orense. Al acabar el cuarto, se han iluminado los tableros. Ojo, que fue una cosa que no sucedió aquel día. Y alimentó también la polémica. La decisión final. Final, diecisiete, dieciocho. Y lo que preveíamos, Jorge. Un partido que, cuando ya se llevan tres jornadas de esta competición, no debería sorprender a nadie que esté todo tan igualado. Era algo que parecía preveible. O sea, ver dos equipos tan sumamente parecidos. En cuanto a sus características de intensidad en defensa. Y de colocación dentro de lo que es la clasificación. Nos hacía prever que probablemente este partido iba a seguir este perfil. Un primer cuarto muy intenso. Con los dos equipos defendiendo muy, muy, muy fuerte. Y muy igualado. Ayer ya se jugaron cuatro partidos esta vigésima tercera jornada. Carramimbre Valladolid ganó de quince puntos. A retabit Bilbao, 79-64. También hay resultados que ya empiezan a sorprender tanto. Porque aunque Bilbao ahora mismo vaya a segundo momentáneamente en la clasificación. Es un equipo endeble. Hay que reconocerlo así. Nosotros ganamos allí. Perdimos aquí en la prórroga. Pero este equipo ha perdido hace poco en la cancha de Tau Castillo. Perdió ayer de quince puntos en el polideportivo Pisuerga. Y en esa hipotética Final Four. A la cual esperemos que el Iberban también acabe llegando. No es un rival que asuste. Como puede ser el Betis Energia Plus. Que está a otro nivel. También el Leima Coruña. Un equipo que empezó muy mal, muy mal. Y que la verdad que nos sorprendía. Está remontando el vuelo. Ganó ayer de trece puntos. Sesenta y ocho cincuenta y cinco. El cáncer es patrimonio de la humanidad. Demostrando también que los equipos que tienen el potencial que tiene Leima Coruña. Jugadores como Monaghan que estaba lesionado. Van creciendo. Y ojo que no se metan entre ellos. Y nos toquen un cruce muy complicado. Ángel Forza Lleida, sesenta y uno. Lleida que llegó a ser líder en la primera temporada. Perdió sesenta y uno, setenta en casa contra Río Resetermal. Ojo con Orense. Que se ha enganchado ya entre los cuatro primeros. Y es un equipo que me demostró aquí. Con Gonzalo García Vitoria al frente. Muy a tener en cuenta. Y que va a pelear hasta el final con esas posiciones de privilegio. Y por último, Tau Castillo. Setenta y tres. Melilla, ochenta y uno. Melilla que es un equipo que parece que es un tiro y no puedo. Porque aquí suele perder. O bueno este año ganó pero el último segundo y tal. Que tiene muy poca oficción en sus partidos de casa. Nos ganó el otro día en el último cuarto. Ayer ganó en Castillón. Y ojo porque a poderío económico muy pocos pueden competir con Melilla. Triple de Sergio Llorente para comenzar este segundo cuarto. Y ampliar la ventaja a dos puntos. Pero perdíamos de uno. Veinte, dieciocho. Lo he visto al revés. Pensé que íbamos a ponernos al cuarto. Puesto por delante. Bueno, ampliamos la ventaja. A 20, dieciocho. Y ataca ya Josep Pérez para Cobirán Granada. Devingo Lai defendido por Rlanda Siastas. Se le hizo de noche. Pisó la línea. Muy buena defensa, sí señor. Cerrando la línea de FEMU. Y haciendo que el jugador rival pisara fuera de la cancha. Veía esta mañana, Jorge, unas imágenes. Una imagen espectacular del polideportivo. Bueno, el polideportivo. El Palacio de los Deportes, como se llama. O el Kaunas Arena. Donde Rodolfo Alguini está Euroliga. Que había 15.000 personas haciendo un tifo. Y la verdad dices, este chaval viene de un país. Entrar el baloncesto es más importante casi que la propia vida. Falta ahora. La reconoce Devin Wright. Primera falta. Profesional de número 12. Devin Wright. Pues, vamos, parecían estos juegos infantiles los que cuando eras que llevan todos a por uno, ¿no? Y Oli ahí rodeado de tres jugadores. Casi no se sabía decir quién hizo la falta. Triple nuevamente, Sergio Llorente, que lleva seis puntos en este cuarto. Más la última canasta al final del primero. Con lo cual, se ha convertido ya en la otra canasta que tenían con ocho puntos. Bueno, con ocho puntos no. Con los seis de ahora del tal. Con ocho puntos es el máximo notador ya del partido. 23-18. Robamos. Steven Spieth. Spieth que penetra. No va. Qué pena. Pedía falta. Un jugador americano que ha entrado también en este segundo cuarto. A ver si hoy tiene su día. Falta de Oli. Es la primera. Falta inteligente porque iba a ser superjado por él. Eso que se llama falta táctica en el fútbol, ¿no? Una falta para parar el ataque y impedir la canasta fácil. Recordamos que tenemos a Joey Van Siegren con tres faltas. Con lo cual, evidentemente, Oli tiene que protegerse más que otros días. Lo que no suele tener problemas tampoco de personal. Es el bueno de Oliver Arteaga. Saca de fondo Yusen Pérez. Con la bola ya de Cobos. Va de tres. No entra al tiro. Ya estás para Llorentin. Sergio de tres nuevamente. Terrible de Sergio Llorente. Terrible de Sergio Llorente. Van tres de tres. Me quedo ya casi sin yo. Parece que ha salido entrupado. Es espectacular el hijo del mítico Joe Llorente. Que se vaya, como decimos, a los once puntos. Y lo decíamos justo porque no salió hasta el minuto siete, ocho del primer cuarto. En plan, oye, nos hacen falta los puntos de Sergio. Importante, victorias y tal. Casi es como si se hubiese tomado como algo personal. Dijo, mira, no lo voy a tirar ni de ocho metros. No me voy a acercar ni de la línea de ese 75. ¿Para qué? Bueno, con este arreón, este inicio espectacular de cuarto, nos vamos, ahora sí, veintiséis, dieciocho, más ocho. Es la máxima diferencia en lo que va de partido. Y bueno, lo que hablábamos también que en el caso de Iván Signe. Hay jugadores, así como ha pasado la temporada, algunos como Sergio, que llegó para su título a Frank Cárdenas, ya se integraron casi desde el primer día, pero siguen creciendo. Y Sergio, me acuerdo, el partido creo que fue en la cancha del Prat, que dio dos asistencias, otro día consigue por cinco o seis rebotes, hoy está anotando desde la línea de tres puntos. Son jugadores polivalentes, pero que siempre suman. Sí, sobre todo son jugadores que se adaptan a la dinámica del equipo, no es que hagan su propio juego y gracias a eso consigan hacer estadística y conseguir buenos números. Son jugadores que no solo anotan y consiguen buenos números, sino que aportan al equipo, hacen que sus compañeros anoten, mueven. Y es algo muy importante que siempre nos sorprende en el oviedo baloncesto todas las temporadas. Lo fácil que los nuevos se adaptan a la dinámica del club. Y luego, Jorge, están los intangibles, los imponderables, las cosas que no vemos en los partidos. Y es que este equipo no deja de ser una familia. No era ya en la época de Carlos Marco, incluso anteriormente con Guillermo Arenas, pero ese germen, ese pegamento, que supongo que es también Víctor Pérez en muchos casos, que hace que haya tan buen rollo, que haya un equipo, pues bueno, que no solamente son cinco tiros que salen a jugar con la misma camiseta a la cancha, sino que se ve que tiene cierta amistad, la amistad que se puede tener en un deporte profesional, que no se puede tener en un deporte profesional. Pero que hay buen rollo y eso, jugadores como Sergio Arenas, te ayuda también a conseguirlo. Ya estás, para Spitz, ya estás, nuevamente dos, Canastón. Qué canasta de Rolanda, ya estás. Increíble el jugador lituano. Parece que tiene puesto una pegatina en esa parte de la cancha. Vaya el primer tiro, pero este está claro que ya dijo, me voy a resartir. Oh, qué jugadón. Gran canasta también de Guillermo Arenas, pero ese tiro de seis metros en la perspectiva del área es presidente de los lanzamientos más complicados este deporte. Sí, el tiro de lateral no tienes la referencia del tablero y es un tiro complicado, sí, señor. Rolanda, ya estás, para Víctor Pérez. Víctor que divide, busca, ya estás, el balón será para Coviran. Era buen pase, sí, señor. Tentaba ahí buscar a su compañero. Vemos a repetición Víctor y se interpuso también muy bien. Yusep Pérez, el pase que llegó a la final del ascenso del año pasado con el rubas de Arturo Álvarez y que al final perdieron en su eliminatoria de series finales contra Melilla, que acabó jugando la final contra Madresa. Pero vio el baloncesto que lleva un par de ataques defendiendo en zona. Triple hora de Yusep Pérez, también con el lanzador exterior, aparte de director de juego. Y se pone a cinco puntos Coviran con la bola. Steven Spieth, que decíamos antes, esperamos que hoy sea su gran día. Lleva con la canción de Rafael su gran noche. Lleva tres partidos en los tres anotando dos puntos. Esperemos también esa explosión anotadora de Steven, que seguramente está deseando reivindicarse y demostrar que es un jugador que puede estar en esta competición. Falta de Yusep Pérez y será fondo. Vuelve Rope Ajone, se sienta el capitán Víctor Pérez. Estamos en pista con Sergio Orente, Rope Ajone, Rolandas Yastas, Oliver Arteaga. Y quien tiene el balón ahora mismo, Sergio Orente, también Steven Spieth. Sergio Orente lo había sacado de fondo y lo que nombré. Oliver Arteaga, canastón de Oliver Arteaga. Parece que ha sido una competición entre ellos. Si tú metes de seis metros de la esquina, yo voy a meternos de frente. De una posición más frontal. En cualquier caso, más siete para Liberbank, Guille Rubio de dos. Es que dejar a Guille tirar que está ahí es casi un suicidio. Un tiro libre son dos puntos. En cualquier caso, intercambio de golpes, siempre que vayamos cinco, siete por arriba, no es peligroso. Pero evidentemente, Cobirán va a ser un duro hueso. Uf, buen pase. Gran pase para Steven Spieth. No consigue anotar. Y sale ya su Yusep Pérez con la bola. Defendido por Sergio Orente, buscando un compañero. Va a ser falta de Rolandas Yastas, que estaba ahí pugnando con Sergio Olmos. Se queja el lituano. Vemos ahí su cara entre indignación y casi risa. Pero cuando te metes en esas guerras, es fácil que te piden falta. Sí. Bueno, saca de fondo Cobirán, Yusep Pérez para de Cobos. Buscando un compañero. Está Sergio Olmos con Oliver Arteaga. Recibe a Guille Rubio en la línea de tres puntos. Penetra. Media vuelta. Pide pasos el público. Ganastón de Guille Rubio. Parecía un paso. Hicimos bien en comentar, justo antes de comenzar el partido, que hoy nos visitaba Guille Rubio. Como la película de un monstruo viene a verme. Para que nadie se llame a engaño. Y que no, digamos luego el plan que no sabíamos lo que nos venía encima. Trip. Trip a Honen. Trip rompe a Honen. En la Juega. Más seis. Y el jugador finés que se vaya en su casillero particular a los ocho puntos. Carlos de Cobos penetra. No encuentra una posición clara. Saca para Pérez. Buscaba a Olmos. Roba, Riverbank, Steven Spieth. No encuentra, sin cedente, no le está sin nada a Steven Spieth. Está como gafado, el chaval. De Cobos, de tres. Triple de Carlos de Cobos El jugador nacido en Sao Paulo Procedente del Clínica Rincón Tiempo muerto de Javi Rodríguez Vemos a los compañeros Que darían van a animal también a Steven Spitz 33-30 A la mínima Que te despistas Evidentemente este equipo te castiga Porque es lo que hablamos No son nuevos en esto Y también es lo lógico En unas competiciones ya tan profesionales Como son la de Foro En cualquier caso, nos está faltando No sé si una velocidad o un poco más de suerte Ese último pase Para rematar jugadas como esta última de Spitz con Joret Hombre, está claro que El rival también juega y también defiende No te van a poner las cosas fáciles Y o mantienes tensión Y concentración o evidentemente No te van a dejar anotar Cómodamente En este cuarto sí que se ha subido el ritmo de anotación Ya llevamos 33 puntos Y tenemos en cuenta que el primero acabó con 16 17-18 Estamos casi ya en el doble Y quedan 5 minutos Sí que ha subido el ritmo de anotación Y ahora es cuestión de ver quién ajusta mejor la defensa Lo vio ha intentado un par de unas cuantas jugadas Ponerse en zona para complicar el ataque al Cobirán Granada Les ha faltado un poco de tensión En la rotación defensiva dentro de la zona El Cobirán ha encontrado posiciones cómodas de tiro Han vuelto a la defensa individual Y en ataque pues lo mismo Si los triples entran Este equipo es letal Necesitan a Aportarse a esos triples Algo más que lo que es solo el tiro exterior De vez en cuando también Algo de juego interior O alguna penetración Para hacer un juego un poco más equilibrado Y que el Cobirán Granada no tenga tan fácil la defensa Ahora mismo tenemos a Sergio Llorente con 11 puntos A Ropa Jolín con 8 Y a Oliver Tierra con 7 Como los más hemos dado todo desde el equipo Y si es verdad que si algo caracteriza a Lieberman Faltan ataques ahora de Davies Vez parece Se realizaba por Yasmin a Alcaraz Sí Davies Vez que será la segunda Te decía Jorge que habitualmente este equipo Es una notación más coral Ves a lo mejor a estas alturas Ya que hay 7 o 8 jugadores que ya han visto a Aro Ahora mismo apenas son 5 Los 3 que he nombrado Más 4 puntos de Rlandas y Astas Y un tripe de Ignacio Rosa Primero en el partido Sí, es evidente que es necesario Que el resto de los compañeros del equipo Noten y aporten a lo que es el ataque Porque si no Si centras el juego y la notación En 2 o 3 jugadores Es un equipo fácil de defender Ataca Cobirán Yusep Pérez penetra De Cobos de 3 No da muy corto el lanzamiento El rebote para Sergio Olmo Defendido ahí por Yastas Que buena defensa de Yastas Porque estamos hablando de un jugador De 2-11 Acaban por el suelo los dos Antideportiva Antideportiva parece que para Rlandas y Astas O para Sergio No sabemos quiénes se la señalizan Porque ninguno da crédito a los jugadores Sergio Olmo se queja Rlandas y Astas también El 41 Sergio Olmo Antideportiva Vamos a ver la repetición Porque la jugada La verdad que nos ha pillado todos un poco Mirando a otra parte de la cancha Parece ser quizás ha dado con el brazo Con la pierna al caer Tampoco ya está quejándose De hecho ya está pensado que le iban a pitar a él Sinceramente no hubiéramos visto nada punible El colegiado estaba al lado Evidentemente él lo habrá visto más claro En cualquier caso Mira cuando las antideportivas Como pasó el caso de Steven Spitz Hace 3 semanas Nos perjudican O se nos quitan en contra O sea Javi hablando con el colegiado El colegiado dice que no le toque Javi mira dice que se sienta Que no Acabamos de ser testigos De una situación surrealista Si parece que los árbitros están un poco calientes Pero es que además Se ha visto el gesto que decía el árbitro a Javi Que no le tocase Que quitase la mano del hombro Y Javi ha dicho Mira sabes que no te voy a decir nada más En cualquier caso Bueno Cosas del juego No hay que tampoco perder los nervios Ni calentarse demasiado Y al final Ese flote va a traer consecuencias negativas Falla el primer lanzamiento Rolanda Siasta Se va con el segundo La nota 24-30 No deja de ser curioso Porque bueno Todos ya tenemos experiencia en este deporte Que te piten una falta Antideportiva A favor Que es decir En contra del rival Y que al final Acabe pareciendo que es tu que protesta al árbitro Vemos que siguen hablando Vale supongamos que ha sido una situación puntual Y que no vaya mayor eso Seguro que no ha sido nada Saca ropa a Jonen de lateral Para Oliver Arteaga Estamos en fiesta también con Jastas que ahora mismo tiene la bola Steve Spieth Y Ignacio Rosa A Jonen Para Oli Oli no encuentra posición clara Defendido por dos jugadores Quedan tres segundos Tendrá que tirar Spieth Se nos acaba la posesión No vale No vale Y claro El público se acuerda De la canasta del otro día Y ahora protesta No vale Si es verdad Que cuando recibió el balón Jastas ya estaba muy forzado De hecho Es casi increíble Que haya conseguido anotar Si se había eliminado ya El tablero De hecho Tenía que haber sido Steve Spieth Que hubiese lanzado Porque quedaba apenas un segundo Cuando llegó el balón a sus manos Pero hemos visto En esta jugada Hay que analizar la defensa De dos contra uno Contra Oliver Arteaga Como salían con Sergio Olmos Y con Joan Pardina Y eso evidentemente Limita mucho las posibilidades De Oli de anotar Está claro que el Coviran Granada Sale Donde está el peligro Del Oviedo Baloncesto Por dentro Y a Oli No le van a dejar Ninguna jugada fácil Sergio Durente Rosa de tres liberado No va al lanzamiento Que pena Posición A priori clara Para un triplista Como Ignacio Rosa No están entrando Los lanzamientos De Comos Tampoco A punto de perder El balón Oli Que fuera banda Para Coviran Sal vamos a posición Intercambio Hora de imprecisiones Y de fallos Ataca que pide el balón Lo recibe Pasa Sergio Orente Bloqueo de Oli Penetra Sergio Liberado ya Hasta hace tres No va ahora el lanzamiento Ataques muy rápidos Y quizás no muy Muy calculada La posición El movimiento de la bola O como este tiro Ahora mismo No toca ni a Aro Un poco precipitados Todos En la cancha No sé si incluso La antideportiva Sergio Olmos Ha No sé Electrificado La pista A veces pasan Estas situaciones Se pita Un poco polémico Dentro de la cancha Los jugadores Se descentran Y cuesta un poco Volver a meterse En el partido De todas formas Pasos Nos hemos quedado Todos un poco sorprendidos Porque claro Hemos visto tantas veces Esta jugada Que quizás hayan sido pasos No decimos que no Pero todo el mundo Pensaba aquí Que iban a pitar Falta personal A David Filiarte Que era quien estaba defendiendo En cualquier caso Se han silenzado los pasos Vemos ahí Sí Se mueve Los dos pies de apoyo Que también No deja de ser Una infracción Sorprendente En el caso de Oli Que esto ya casi lo hace Con los ojos cerrados Entra Víctor Pérez A la pista Se sientan Se sientan Morandas y Astas Y Tenemos que apretar Un poco en defensa No dejar posiciones claras Ellos han fallado Ahora un par de lanzamientos Que en el fondo Estaban bastante liberados Y a ver si conseguimos Correr un poco Como hace unos minutos A principio de este cuarto Conseguimos engancharlo En un contraataque Falta personal Parece que va a ser De Víctor Pérez Exacto Es la primera Del capitán Y sacará del lateral Segunda falta Personal Propajón en la segunda Manu Rodríguez Está también en pista David Iliarte Que recibe y pasa Para Carlos de Cobos De Cobos Con Sergio Orente Que penetra A Tablero Canasta de Cobos Que nos está haciendo Mucho daño En el base Procedente de Químicas Rincón Que no solamente Está dirigiendo El juego Del equipo granadino Sino también anotando Y encontrando Posiciones Para sus compañeros Pedía al público Falta ahora Con esa Acción Cuando Oliver Arteaga No se realiza nada El jugador canario Que queda en el suelo Llega tarde En la defensa Pero está a punto De llevarse el rebote Y de hecho Se lo quita de las manos A David Iliarte Ha llegado ahí Casi como el Cid En un último momento Y ha salvado la situación Se ha cargado el rebote Con intensidad Y ha conseguido Estamos hablando De un tío de 2.9 Llegando a un carrera Y saltando Es muy fácil Verlo desde nuestra posición Aquí en el palomar De Pumarín Pero ahí abajo Tienen que impresionar Ropahonen Buscando a Sergio Sergio de 3 No va esta vez Ojo con Oli Que casi roba el rebote Está faltando un poco De calma en el ataque Buscar posiciones más cómodas Se está abusando Del tiro exterior Y es lo de siempre También es una de las características De este equipo De lo que vive Y donde muere Cuando los tiros de fuera No entran Es lo que decimos siempre Si hubiesen entrado Estos triples No diríamos que están abusando Guille Rubio A punto de perder Luis forzada Y saca falta personal Estaba defendido Por 2, 3 jugadores Reconoce la falta Sergio Orente Tenemos ahí La posición complicadísima Para Guille Rubio Y metió la mano Sergio En cualquier caso Si se le hizo falta Al bueno de Sergio Orente Es la primera Y habrá lanzamientos Porque ya estaba En bonus Liberman Para Guille Rubio Con lo cual casi Es hablar de 2 puntos Y 13-7 En faltas personales Si que la desigualdad En esa faceta del juego Si es cierto Que el Oviedo Baloncesto Es muy muy intenso Y mete Se mete muchas veces La mano Para intentar recuperar balones Lo hablábamos antes De intentar hacer menos faltas Claro pero eso es A lo mejor cambiará Esta filosofía del equipo Es complicado Es complicado Es una de las características Del equipo Una defensa muy intensa Siempre al límite Y a veces se dan Estas situaciones En las cuales Te encuentras con 13 faltas en contra Por 7 a favor Evidentemente para apretar Para conseguir robar balones Para intimidar al rival Tienes que estar muy encima Y corres ese riesgo De que se te señalice una falta O de que Bueno En un balón dividido Pues metas el cuerpo Empujes O que seas Culpable a ojos del colegiado De haber cometido una infracción Muy buena Gran jugada 2 más 1 De Sergio Llorente Gran penetración Del base madrileño Falta de Manu Rodríguez El exjugador De Oviedo Baloncesto El 11 contra el 11 Canastón de Llorentín Que se va Ya a los 13 puntos El jugador más destacado En lo que va De partido Todavía queda Casi un minuto Para finalizar este segundo cuarto Y dos puntos importantes Porque Hemos conseguido Una penetración Hemos generado El jugador De la canasta Y eso es algo importante Si queremos que Poderán se cierre un poco Para tener más espacios En lo que es el tiro exterior Y posiciones más cómodas Más 3 para el Iberban Quedan 43 segundos Bota Carlos de Cobos Defendido por Sergio Llorente De Cobos penetra Busca la posición Ganchito No va Ese rebote Acaba en las manos El propio de Cobos 33 para el final Manu Rodríguez Para Guille Rubio Guille emparejado Con Sergio Llorente Gran ventaja En corpulencia Para el jugador De Granada No va el lanzamiento Exterior De De Joan Pardina Y el último balón Del cuarto Será a priori Para el Iberban Quedan 16 segundos Sergio Llorente Estamos en pista también Con Víctor Con Oli Con Alonso Meana Que acaba de salir Y con Ignacio Rosa Solamente agotaremos La posición 8 segundos 7 6 Rosa Tenemos que mover bien La bola Estamos muy lejos No hemos sabido jugar Muy bien este balón Hemos acabado lanzando Por operación de Víctor Pérez En 9 metros En cualquier caso Hemos dejado en 34 puntos A Cobirán Ojo Nos anotó 18 en el primer cuarto 16 en el segundo Tenemos que mejorar en ataque No precipitarnos Inotar mejores posiciones Tricular mejor el balón Pero ojo En defensa Dejar a este equipo En 34 puntos Y si tenemos en cuenta Que de esos 34 Guille Rubio Ya lleva 12 Bueno Hay digamos Brotes verdes A los que aferrarse Y para ser optimista ¿No? No solo eso Sino que les hemos anotado 37 puntos Y recordemos Lo que hablábamos De los rivales De este equipo Que 55 En los últimos partidos Solo había gotado 55 Bueno Descanso en Pumarín Nos vamos unos instantes A publicidad Y volvemos antes De que comience La segunda parte Desde la cancha vetense Millón Pilar Ojo El 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 Liga Lev Oro, temporada 2018-2019, retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. Los cuchillos MasterChef ya están en día. Consíguelos acumulando puntos por cada 12 euros de compra. Completa nuestra colección de semillas para cuidarlas en su kit de cultivo. Y diviértete con la App Club Día, con tu huerto digital y las recetas que hemos creado para ti. Ser un cocinero de verdad es mucho más fácil con Día. Liga Lev Oro, temporada 2018-2019, retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. Estamos ya de vuelta aquí en Pumarín. Cuando quedan un poco más de dos minutos para que comience el partido. Al descanso 37-34 para el Iberban. Un partido que, como se preveía, como decíamos al principio, contra un rival directo. Un equipo que está en las posiciones altas de la clasificación. El equipo Revelación, junto con el Levite Cuesca. El Comirán-Granada nos está poniendo unas cosas muy complicadas. Tenemos aquí la estadística de la primera parte. Jorge, ¿qué podríamos destacar así a bote pronto? Bueno, pues una de las cosas que más llama la atención es el tema de los rebotes ofensivos. Mientras que el Oviedo-Baloncesto no ha cogido ningún rebote ofensivo. El Comirán-Granada ha conseguido seis. Es un punto importante. Está claro que si el Oviedo-Baloncesto quiere cerrar el partido va a necesitar empezar a bloquear mucho mejor ese rebote defensivo. Ponerles las cosas más complicadas al Comirán-Granada para que no consiga segundas opciones en el rebote. Y luego lo demás, pues bueno, el partido bastante igualado, como demuestra el marcador. El Oviedo-Baloncesto con un 46% en tiros de tres. Como suele ser habitual uno de sus puntos fuertes. Mientras que el Comirán-Granada no está tan fino. Ha tenido un 20% en tiros de tres. Y otra cosa que llama la atención, aunque hasta cierto punto es lógico, es la diferencia en los tiros libres. Pero bueno, como decimos, es hasta cierto punto lógico porque el Oviedo-Baloncesto ha cometido muchísimas más faltas que el Comirán-Granada. Y el Comirán-Granada ha tenido más oportunidades, con lo cual le ha sacado más partido. Evidentemente, tenemos identificadas esas posiciones o esos duelos en los que salimos perdedores. El rebote defensivo, el balance de faltas, quizás también esa mejor presión defensiva. Esos dos contra uno que veíamos en el caso de Ole, incluso de Jastas. Bueno, pequeños ajustes porque en el fondo, un marcador tan ajustado. Estamos hablando ya, evidentemente, con la temporada muy avanzada. Un equipo lleva 14 victorias, otro 13. Que estamos ante dos equipos muy parejos en general. Realmente, pues bueno, se va a decidir este partido por pequeños detalles. Sí, es evidente que, como aventurábamos al principio del encuentro, hoy va a ser un partido muy igualado. En el que ambos equipos iban a tener que batallar muy duro para conseguir la victoria. Y como tú bien dices, al final este tipo de partidos se resuelven por eso, por pequeños detalles. Por ejemplo, el tema de las faltas personales en el juego interior del Oviedo-Baloncesto puede suponer un lastre a lo largo del partido. Recuerda que el pívot holandés, Van Siguren, lleva ya tres faltas personales. Y eso es un lastre muy importante para un equipo como el Oviedo-Baloncesto, que pívot nato solo tiene realmente dos. De hecho, Van Siguren no pisó la cancha durante el segundo cuarto. Ha sido también un factor muy determinante a tener en cuenta a la hora de tener que abusar casi de la presencia. Abusar, entre comillas, porque estamos encantados también. Pero bueno, es un riesgo de Oliver Arteaga en la pista, tanto por la posibilidad que haga faltas, como por el cansancio. Un jugador ya de 36 años, pero bueno, también 36 tiene Guillermo Rubio, que lleva 12 puntos. Está siendo el gran dominador también en el juego interior, así como Sergio Llorente con 14 en el lanzamiento exterior. Comienza este tercer cuarto. También hoy tenemos en Pumarín la presencia, nos hemos percatado al descanso, de otro ilustre ganador de la Copa Princesa de la temporada 2016-2017, como el base de Guipúzcoa, del Teco GBC, Dani Pérez, que demuestra una vez más lo que siempre decimos, la gente que pasa por este equipo, casi siempre vuelve y se forma un vínculo que va más allá de lo deportivo. Falta personal de la Visguex en la penetración de Carlos de Cobos. El base con orígenes brasileños, que nos está haciendo mucho daño con sus penetraciones y el dinamismo de su juego. Con dos tiros libres para de Cobos, transforma el primero, 37-35. Estamos ahora mismo en pista con Rolanda Asiastas, Oliver Arteaga, Davis Ghex, Alonso Meana y Ropejone. Segundo para de Cobos, anota también y se aprieta aún más el marcador. 37-36, balón para Alonso, que pasa directamente ya a Ropejone. Alonso para la ropa, hay que pensar también cómo sería este partido si no tuviésemos a Ropejone, que estuviese con la selección de Finlandia. Evidentemente era un hándicap muy complicado para lanzamiento extrañamente fallado, que no ha tocado ni aro de ya esta segunda posición, que parecía fácil para él, para lo que demuestra cada partido. Pérez. Se veía demasiado solo. Sí, a veces incluso eso pasa, que lo ves, vamos, que no estás ya acostumbrado. Gran movimiento de David Wright, no transforma la media vuelta, se quejaba, no señaliza nada a los colegiados. El propio Ropejone, que hoy la verdad que estaría bien ganar el partido por lo civil o criminal, pero que fuera con una canasta de Ropejone, para también premiar ese esfuerzo y esa voluntad de jugar en el equipo. 90 lanzamiento de Alonso, rebote para David Wright, de Cobos ya con la bola. Busca a Josep Pérez, Guille Rubio, 90 de Cobos. Guille Rubio amenazaba con el triple, queda 9 segundos en posición. En cuenta a Josep, Josep que penetra, bombita a Josep Pérez, no va, el balón sale de expediente muy alto. Y será bola para el Iberban, había acertatura para quien era ese balón. Y de hecho yo creo que los árbitros tenían también sus decisiones creadas en contra de los de otros, pero al final ha prevalecido la decisión de Díaz-Mil Alcaraz, que era balón para el Iberban-Oviedo. Pero hemos vuelto a ver lo mismo, ¿no? La dificultad que tenemos para defender esa circulación de balón tan fluida del equipo de Cobirán, con dos teóricos bases como de Cobos y Josep Pérez en pista. Nuevo enzalanzamiento de Davis, que es primer rebote en ataque del partido para Oviedo. De Oliver Arteaga. Y el señor Arteaga que suma dos puntos, un rebote también para su carrera de cada semana para el MVP del encuentro. Pérez defendido por Alonso. A punto de cometer falta Alonso Meana, deja para Guille Rubio. Guille de tres, no va, ese rebote, acaban las manos de Joan Bardina y saca falta personal de Davis Vex, que puede ser la cuarta. Va a ser la cuarta falta personal de Davis Vex. Problemas. El jugador Letón que se va al banquillo, no está siendo el día de Davis Vex. Cuatro faltas y cero puntos. Falta innecesaria. Precisamente de Davis, también es de los jugadores, está mejorando según avanza la temporada. Ya promedia más de nueve puntos, cuando empezó con apenas cinco o seis los primeros compases de la competición. Y hoy no está teniendo tampoco su mejor día. Carlos de Cobos, a punto de robar. La defensa, sí señora. Alonso Meana explotando a una de sus grandes características, que es la defensa, cómo anticipa los pases y cómo también presiona al rival y no le deja ni respirar. Se ha crecido muchísimo en esa camiseta del juego. Ahora es un valor muy importante y aporta mucho al equipo desde el punto de vista defensivo. Guille camaga el triple y acaba anotando sobre la bocina. Ha sido totalmente de Klinic, de vamos, danos una clase de cómo se juega esto, Guille Rubio. En fin, los viejos rockeros que nunca mueren en este baloncesto español. Lo estoy acordando de Jordi Trías, del propio Edu Hernández Olseca, que es el MVP de la vez plata. En fin, esa generación, hay una generación del oro del baloncesto español, que fueron los campeones junior y luego en Saitama. Pero hay otra generación de esa clase media alta, jugadores que muchos años jugaron, como Oliver Arqueaga, en ACB, el propio Guille Rubio y tal, que se resisten a colgar las botas y que realmente nos dan exhibiciones casi cada semana. Vemos ahí a Oli, prácticamente haciendo el baloncesto. Lo base y salió en el primer ataque. No se marcó un coast to coast, aunque yo creo que quedaba un poco de vergüenza. Triple ropa a Jorge. Triple ropa de balón. Balón para Steven Spieth. Cinco puntos y en el otro extremo de la cancha, Oliver Arqueaga, gritando de cara al público y arengando a las masas. Eso es lo que tiene este equipo, que no existe en las individualidades. Es todo juego en grupo. Y la acción defensiva de Roque a Honen son de las que valen un partido. Josep Pérez, anotando ahora. Marcador de 44-40. Roque a Honen defendido por Carlos de Cobos. Peneta a Roque. Encuentra ya a Zaskan Ascon. De asistencia a Roque a Honen. Muy bueno en lo que es seguir la jugada para acompañar al base y dar una opción de paso. En apenas 40 segundos, Roque lleva 3 puntos, 2 asistencias y un robo. Ganaste a la fácil para David Wright. Es como si dijera, yo no me he quedado en Oviedo para jugar este partido, para jugar mal. Me quedo aquí para competir el MVP a Sergio Vibrente y a Oliver Arteaga. Alonso, defendido por Pérez. Pelean Arteaga y Wright. Encuentra Yastas. Yastas defendido por Guille Rubio. Wright agarrando a Arteaga. Alonso de 2, bloqueado por Guille Rubio. Y al final, saca otra la posición. Es casi una sentenciación que perjudica, en este caso, al que no había infligido la norma. No existe la ley de la ventaja como en el fútbol. Con lo cual, el posible contraataque de Kovirán quedó en nada. Ya estaba de hecho Guille Rubio, la atacanasta. Ojo. Se sientan Goli y Alonso, que han jugado grandes minutos en los últimos instantes. Vuelve Jürgen Sigren. Y el capitán Víctor Pérez a la pista. Guille Rubio, que está jugando prácticamente todo el partido. Hablábamos de su jugador de 36 años. Pero vamos, es de los que más tiempo está en la pista y si no, el que más. A punto, Robert Spiff. Guille Rubio, lanza. Bueno, vaya mandarina. Estaba casi buscando la falta. Fue corriendo a su rebote pensando que igual ni tocaba a Aro. Y, joder, es que es tan bueno al final. Es que casi las vete sin querer, ¿no? Ahí va. Ya está. Taponazo. Taponazo. Y falta ahora de la frustración. Podría haber sido que es antideportiva. Y transforma el lanzamiento que no valía, evidentemente, Carlos de Cobos. Pero vamos a ver la repetición. En la gran acción defensiva, la boina de David Wright. Y luego la frustración de Rolandas, que se tradujo en su tercera falta personal. Tenemos con tres a Jürgen Sigeren y a Rolandas. Ya está así con cuatro a Vizquez. Ojo que queda casi 15 minutos de partido. Sí, se complica la situación en el tema de las faltas personales para el Jürgen Baloncesto. ¿Tú cómo estás si hay que salir a jugar? Yo muy mal, muy mal. Muy malamente. Carlos de Cobos, defendido por Víctor. Encuentra a Pardina. Pardina para Guille. Guille buscando a Wright. Todos entendieron. Buena defensa, sí señor. Bien vista. Y se da balón para Sergio Llorente, que inicia la acción ofensiva. Víctor de tres. No entra. Una pena. Una pena porque estos son los tiros que como meta el primero lo van todas. Aparte estaba en una de sus posiciones. En esta pista ya siete temporadas aquí. Víctor tiene varias ubicaciones y una de las suyas es esa de ahí. Guille Rubio, defendido por Joivan Siegeren. Encuentra a Carlos de Cobos con Sergio Llorente. Bloqueo de Guille. Penetra de Cobos. Y ahí está. La estaba buscando y la encontró. Con Joivan Siegeren no se puede jugar en esas posiciones. El rebote acaban las manos de Spitz. Llorente. Salimos a la contra. Víctor en el otro lado de la cancha. Penetra Víctor Pérez. Se le escurre el balón. Acaba en manos de Joivan Siegeren. Y saca falta de David Wright. Está claro que los minutos que Joivan Siegeren no ha podido aportar en el primer tiempo. Se han notado. Y en este tiempo que ha estado en cancha. Y hemos visto todo lo que puede aportar. Es fundamental que Joivan se enchufe. Recordamos que Davis Gensi va a cero puntos. Cuatro faltas ya. Que Spitz está peleado con el aro rival. Y necesitamos dos puntos de Joivan Siegeren. Si queremos ganar este partido. 46-44. No solo dos puntos sino también la intimidación dentro de la zona. Si un jugador como Siegeren te pone un par de tapones de este estilo. Las penetraciones empiezan a ser ya un poco distintas. Empiezan a modificar tiros. Empieza a tener miedo a la defensa rival y al tapón del pívot del equipo contrario. Y eso facilita mucho la defensa del equipo. Anota los dos el tipo procedente del baloncesto belga. El tercero en la liga en tapones. El cuarto en la liga en mates. Pérez. Defendido por Pérez. Josep. No venta el tiro de Josep Pérez. El rebote para Holanda. Así ya estás. Steven Spitz. Penetra Spitz. Y por fin. Ganas la es de un jugador. Quizás la más complicada que ha tenido y es la que entra de pie Pumarín. Aplaude al jugador tejano. El jugador de la Universidad Católica. Que no es un equipo de fútbol de Chile sino de la Universidad Católica. La Universidad de Brown en Dallas. El hermano del es número uno del mundo del golf de Jordan Spitz. Que consigue anotar dos puntos para Jordan Spitz. Que también es importante que se vaya metiendo la dinámica del equipo y que se integre. Lo que me comentábamos antes es importante que todos los jugadores aporten. Que no sea solo la anotación centrada en dos o tres. Sino que todos generen peligro y obliguen al equipo rivalal que vengan a Granada a defender intenso a todo el mundo. No es lo mismo tener que defender a cinco jugadores en cancha. Porque cualquiera te puede anotar que cuando el juego se centra demasiado en un único jugador. En un par de ellos las ayudas y las defensas son mucho más fáciles porque sabes que el resto no aporta. 50-44 más 6. Un partido que las diferencias apenas pasan de los 3-4 puntos en favor de cualquier equipo. Ya empieza a ser como un pequeño margen. Evidentemente no significa nada. Queda muchísimo. Quedan 17 minutos y 15 segundos para la finalización. Pero a pesar de los problemas de faltas. A pesar de los problemas que hemos tenido también en ese rebote ofensivo. Hasta que hace apenas unos minutos Oli cogió el primero. Estamos sabiendo navegar en este partido complicado. Que ojo, si es verdad que el día de Orense perdíamos en casa por primera vez desde octubre. Pero aquí vino Palma y se fue ganando de 16 puntos. Aquí ha venido Carramimbre, ha venido Cáceres y nos han ganado cuartos de paliza. Hemos tenido desconexiones. A veces más de un cuarto. Y de hecho os recuerdo las de prensa de Javi diciendo que hay que jugar 40 minutos o 28. Hoy, mejor o peor, estamos poniendo todos los minutos. Eso es innegable. Sí, es indudable que si no estás despierto en ataque al menos estás centrado en defensa. Lanza Manu Rodríguez. Anota. Bueno, eso sí, señor. De entonces unión financiera. Beloy, Liberban, Oviedo, Baloncesto. Sergio Llorente para Víctor. Víctor descendido por Manu. Sergio Llorente. Bloqueo de Iván Sigren para librarse José Pérez. Canastón de Iván Sigren tras asistencia. Y ese es el Iván Sigren que necesitamos también, que intimide, que anote y que dé espectáculo. Se enfada Javi, se enfada Javi. Y se diseñaliza técnica Javi, muy enfadado. Es que falta muy, muy justita. Falta cuarta de Rlandas y Astas. Y Javi que por momentos pierde los nervios. Vamos a ver la repetición. Es que parece que casi no lo toca. Ha sido, a teoría decir, casi más roce que otra cosa. Y Javi se enfada mucho. Y se le pita técnica al vuelo del exbase de ACB. El exjugador, hoy técnico, natural de Porriño. Anota Guillarrubio. Yo creo que es la vez que veo en esta temporada, bueno, hasta entonces se ha sido un entrenador con Carles, a Javi tan enfadado. Yo creo que es un poco como la acción de los últimos partidos. A Loviedo Baloncesto se le pitan muchísimas faltas. Me imagino que Javi se siente un poco perjudicado en este aspecto. Y esta ha sido muy, muy, muy justita. No iba a falta personal en este caso de Irmán Siegren, que sea la cuarta. Y las complicaciones crecen. No vamos a... Sí que parece falta personal, sinceramente. Quiero decir que las cosas como son, la otra no, esta sí. Sí, pero quiero decir que tenemos tres jugadores con cuatro faltas, queda más de un cuarto. Y luego a mí lo que me molesta, Jorge, es que viene aquí Palma, Iberoyet Palma y en rueda de prensa. Y en los medios de Palma de Mallorca dice que en Pumarín hay encerronas, que se roban los partidos y que allí es imposible ganar. Yo, sinceramente, llevo bastantes años viviendo todos los partidos a Pumarín y un día te dan o no te quitan, tampoco pasa nada. Pero de eso decir que esto es una cancha ilegal por las dimensiones, por el público está encima y porque los árbitros se ven intimidados, sinceramente, le da bastante la risa. Ya sabemos cómo funciona esto de deporte profesional y, evidentemente, a veces, si quieres ocultar otros problemas... Si no quieres pasar a la autocrítica, pues echas un poco la basura a otros estamentos. Bueno, seguimos tres puntos arriba. Hay que superar las adversidades. Steven Spitz en la línea exterior. Encuentra Ignacio Rosa, Oliver Arteaga por el suelo, no se pita nada. Rebote para Víctor Pérez. No consigue encontrar a Oliver Arteaga y el público en pie. La indignación de que se le agrae Pumarín. Pitos, protestas y el ambiente muy enredecido que a las traves de Pérez. Tiempo muerto en la pista de Javi Rodríguez y la gente muy enfadada porque se considera que ha sido falta sobre Oliver Arteaga. En cualquier caso, esto puede estar también parte de lo que hablábamos antes, de la presión del público. Necesita también que pase algo en el partido. Estamos viendo tres cuadros, cuatro faltas personales y el programa complicado. Sí, en estos momentos están en un punto muy importante. No sé la repetición. Choca con David Iliarte. Yo no sé hasta qué puntos falta personal o no. En cualquier caso, lo que es innegable es que el choque se produce, el contacto existe y que Oliver Arteaga acabó en el suelo. Tiempo muerto a falta de 1'53 para finalizar este tercer cuarto. 52'51. Más fallos que aciertos. El lanzamiento, transiciones, cerrar el rebote. Pero ahí seguimos. Un punto por encima. Sí, como ha aventurado, hemos partido igualado. Va a ser muy, muy duro y el tema de las faltas personales va a suponer un lastre para el equipo. En breve empezarán a caer las quintas faltas personales con todo lo que se significa. Ahora mismo faltas 18-9 me parece que es el saldo. A favor de, en este caso, a favor de Coviran Granada. Lo cual es más del doble, bueno, justo el doble para el Iberbac. Y sí, es verdad que no llevamos muchas faltas para lo que puede ser un partido a estas alturas, pero porque quitando a los tres jugadores con cuatro, luego solo tenemos a Roma Jorén con dos. Están concentradas en los dos jugadores. Bueno, esto es Pumarín, aquí se viene a ganar. Y las victorias que se consiguen sufriendo se disfrutan mucho más. Sergio Llorente, defendido por Irviarte. A Honen. Nueve segundos. Está. El Loya nos va a faltar en pista. Cinco segundos. Rope tendrá que jugársela. Es de dos. Dos puntos para Rope a Honen. Casi sobre la bocina. Y el base finlandés que se va ya a los trece de anotación. Josep Pérez. Se quedaba Sergio Llorente en el bloqueo de Sergio Olmos. Llorente, quejándose de que Olmos está haciendo falta, de la zona de Olmos. No se pita nada y el balón acaba con los de Rope a Honen. Y Sergio Llorente acaba rebotado en el banquillo, resbalando por el suelo. Jugada absolutamente loca esta última. Y vemos ahora, Irviarte abrazando con las dos manos, como si fuera casi una jugada de otro deporte. Vemos ahí con los dos brazos. ¿Qué es cierto en ese antideportivo? Baila en el salón, no sé cómo llamarlo. Placaje. Y no sé si hayan avisado. No ha sido falta. Pero que ha picado. No ha sido falta. No, no, vamos, se ha quedado todo el mundo. Pero que ha picado. Zona. Únicamente que haya sido tres segundos de Oli, pero prácticamente no habían llegado al ataque. Cuando en la jugada anterior vimos a Sergio Olmos, vamos, poniendo la tinta de campaña bajo la canasta, que era lo que se quejaba a Sergio Llorente, hablando con el árbitro. Triple de Manu que no va, el rebote acaba por el suelo, Víctor Pérez que pelea, Sergio Llorente sale corriendo. Es un dos contra cuatro, para porque no teníamos desventaja numérica. Y bueno, la verdad que el ambiente es rarecido, los ánimos calveados. Y quedan 31 segundos para acabar este cuarto. Sergio Llorente defendido por Josep Pérez. Bloqueo de Oli. Busca Ignacio Rosa. Quedan siete segundos de posesión. Seis, cinco. Falta personal. Aplausos de Puparín. Ovación de la grada. Ovación, reverencias. Falta personal sobre Ignacio Rosa. Evidentemente no hay bonus. Es la segunda del cuarto. Es un cuarto que se ha repartido por parte y parte bastante. Es la segunda falta de todo el cuarto para Coviran Granada. Y será lateral para Liberman. Saca a Víctor Pérez. Estamos en pista también con Rosa, con Ajonen, con Oli y con Sergio Llorente. Ropa Honen. Defendido por Manu Rodríguez. Diez segundos de posesión. Inicia jugada. Oli agarrado por Levin Gryde. Ahora Oli agarrado por Manu Rodríguez. Rosa de tres. Y Pita. Pita en falta de Iriarte. Parece que se lo va a asienzar. ¿De Iriarte? Sí, que va a ser evidentemente Banda. No sé en qué momento. Parece que igual con el brazo tocó a Rosa. El caso es que esta falta beneficia. No puede ser. Pues no sé nada. Hemos quedado todos. Bueno, hemos visto la repetición. Iriarte estaba lejos de poder tocar a Rosa. El caso es que esta falta beneficia el infractor. Porque al ser la tercera de equipo, vuelve a ser Banda. Quedan menos de nueve segundos. Y sacará, en este caso de fondo, Ropahonen. Le queda todavía una más. Que seguramente la agotarán si juegan de una manera práctica. Porque no hay tiros, recordamos. Ropahonen. Con la bola defendido por De Cobos. Cinco segundos. Cuatro. Faltan. Evidentemente Banda una vez más. Y se beneficia, bueno, evidentemente Granada. De que no cometió falta. Solo se señalizaron a lo largo del cuarto. Se lo puede permitir. Se lo puede permitir. Y es inteligente, evidentemente. Y es evidentemente legal. Solo faltaría. Ahora mismo ya es la cuarta de equipo. Quedan tres segundos. Noventa y siete centésimas. Y saca Ropahonen nuevamente. Buscará a Sergio Orente quizás. No va a Oliver Arteaga. No va a enter Ropahonen. Amado con el triple. Va de tres. No entra. Defendido por dos jugadores. Finaliza este cuarto. Un cuarto muy enrarecido. Un cuarto con mucha polémica. 54-51. La mejor noticia, después de todo lo que hemos visto, es que se sigue ganando. Tres arriba. Al descanso íbamos tres arriba. Al final del tercer cuarto, tres arriba. Al final del primer cuarto, íbamos uno abajo. Esto demuestra la igualdad absoluta de este partido. Este cuarto se ha empatado. Uno lo perdimos de un punto y otro lo ganamos de cuatro, que es lo que nos da ahora mismo esa mini-ventaja. En fin, aquí hemos venido a sufrir. Hoy sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Esperemos que se resuelva de una manera menos polémica que la última ocasión, con el encuentro anterior en ese termal. Pero lo que es innegable es que este deporte nunca defrauda, que siempre concede lo que promete, que es emoción. Y realmente, creando afición, una vez más, el baloncesto en Vings, la Le Foro, con el Liberbank o medio baloncesto. Recordamos los máximos anotadores en lo que va de encuentro. 17 puntos para Guille Rubio. Está siendo el gran dominador en ataque en el equipo granadino. Pero tenemos con 14 a Sergio Llorente y con 13 a Ropa Hohen en el Liberbank. Y luego ya hay que bajar a los 10 puntos que lleva el base Josep Pérez, el base procedente del club Basketball. Las faltas personales. Con cuatro faltas. Ojo, que es el Devcon 2 en el cual nos estamos moviendo ahora mismo. Con cuatro faltas. Yvan Siguren, con cuatro faltas. Rolandas, ya estás. Con cuatro faltas, Tavis Gex. Evidentemente, hablamos que hoy no es tanto Muzan, que está con el equipo de Eva, que está jugando en Aarón. Tenemos las bajas de larga duración de Frank Cárdenas, de Mati Nutinen. La plantilla, que no es de las más largas de la competición. Con lo cual, pues bueno, esto va a exigir que Oliver Arteaga esté mucho tiempo en pista. Que evidentemente rompe a Hone, que está haciendo un gran partido, que es el Fiorente, pues juegue bastante. Y rotar con el resto de jugadores, que incluso los que tienen cuatro faltas, tendrán que arriscarse en algún momento a seguir a la pista. Lo más preocupante de estas faltas personales es que están todas sobre jugadores que pertinen a lo que diríamos el músculo del equipo. Son los responsables de bregar ahí abajo en posiciones donde el contacto es constante y es muy fácil prometer una falta. Aprieta Pumarín, salen las banderas de Asturias de la Peña El Fortín a lucir. Triple de ropa Hone no va. Hoy había un llamamiento por parte de la Peña El Fortín para que todos los espectadores extranjeran banderas de Asturias para dar un color azul, para crear ambiente aquí en la pista de Liberdaño, movido baloncesto y bueno, el jugador número 6 que es de esta afición tiene que sumar también este cuarto y ayudarlo a conseguir la decimocuarta victoria. Gran jugada defensiva de Oliver Arteaga que eran 6 segundos. Penetraba la biciriarte, el jugador presidente de Sonosa. Joder Mallorquín y gran acción, como decimos de Oliver. Josep Pérez que penetra. Ganchito Josep Pérez, no va el rebota. Acávamos. Este chavalín de 36 años que no se ha robado de nadie y que hoy nos va a dar una nueva victoria, ya verás. Oliver Arteaga. Roque a Hone, parando el juego, tranquilizando los ánimos. Inicia jugada, busca un compañero, encuentra a Víctor, Víctor muy alejado. Penetra Víctor a tablero. ¡Víctor! ¡Víctor! Sí señor, qué bien. Los dos juniors de oro, Oliver Arteaga y Víctor Pérez que están sumando como los que más, como siempre. Josep Pérez buscando a Iriarte. Iriarte encuentra al capitán, Eloy Almazán. Sergio Olmos, tiro un poco errático. Rebote para Rosa, Rosa para Roque a Hone. El momento importante del partido donde Granada le está costando anotar en el ataque y el LV de Baloncesto tiene una oportunidad para abrir un poquito más de brecha. Ganchito de Oli. Pin, pan, pin, pan, tuya mía que vecina Gould. Tirando de recursos, tirando del manual del vivo dominador de esta categoría, Oliver Arteaga, que se vaya a los 11 puntos, que roba el balón, que saca contraataque, Alonso Meana que penetra. No dan la canasta. Sí, sí, creo que sí que la dan. No es el colegiado, tiene los dos dedos levantados, pero parece que son dos tiros. No sé si da dos tiros. Vamos a ver si da la canasta. Vamos a ver si es canasta o no. No da la canasta el colegiado. Y serán tiros por la falta de David Iriarte, que es la tercera. Y un momento muy importante de partido, como te decía antes, estos dos tiros libres pueden ser cruciales. De hecho, probablemente si los anote y en la siguiente jugada que hubiera en Granada no anota. Ahora mismo, más siete, dos tiros para el guaje de oro del Iberbango Bío Baloncesto. Dominado este año a mejor deportista universitario del 2018 con la asociación de la prensa deportiva del Principado de Asturias. Anota el primero Alonso. Ocho minutos para el final. Más ocho ahora mismo para Libertán. El segundo para Alonso Meana. Se sale de dentro. Toca defender, toca pelear, pero con acciones que hubiera antes de Oliver Arteaga. Podemos estar convencidos de que lo va a tener muy complicado con Comirán para anotar. Y se están demostrando tres ataques de Comirán consecutivos que no encuentran el aro. Y parece que a este equipo le gusta tirar de la épica y en estos momentos casi contra las cuerdas. Oli de dos, no va. Rebote para Ropea Honen. Importantísimo este balón. Tenemos otros catorce segundos para iniciar jugada. Ropea Honen buscando un compañero. Encuentra a Rosa de tres. No va el rebote. Oli otra vez por el suelo. Muchos encontronazos entre jugadores. En el rebote, en las transiciones. Peneta a Josep Pérez. Víctor Pérez yo creo que le empujó por detrás. No, creo que le han detrado la falta de Rosa. La falta puede ser de Rosa, pero veíamos en directo cómo Víctor Pérez dejaba un poco llevar ahí su brazo. En la penetración ahí de Josep Pérez. Ahí en este último momento. En cualquier caso, la falta es de Rosa. Tiros para Josep Pérez. Y perdón, lo que se está quejando es de que no ha jugado el peor. El peor del golpe. Vuelve a la pista el pívot holandés, Joivan Siegeren. ¡Vuelve a la pista! ¡Vuelve a la pista! A Honen que queda Se señaliza Pasos de derrope a Honen Oportunidad perdida Nuevamente en ataque Vemos ahí la repetición Si es verdad que Se equivoca El pase Finlancés Vuelve Sergio Olmos a la pista Se sienta Viriarte Ahora mismo comirán Con Guille Rubio Sergio Olmos Yuset Pérez Carlos de Cobos Y Maru Rodríguez Liberban Cogaloso Meana Víctor Pérez Joivan Sigren Ignacio Rosa Y Sergio Orente No entra ese balón El palmión Me hacía fácil Para un tío de los once Como Sergio Olmos Lo consigue anotar Joivan Sigren Ojo que queda tirado en el suelo Lo atacan hasta Parece que se ha hecho daño Se para el juego Y Joivan Sigren Lo vemos ahí Imagen en directo Como está sentado Parece que tiene algún problema Y no puede Reincorporarse Pide la ayuda de sus compañeros Puede que sea de De tobillo O de rodilla Entre Oli Yastas Lo sacan de la Bueno está fuera de la pista Lo llevan al banquillo Esperemos que no sea nada Que sea solo un susto Vemos ahí la repetición De la jugada La penetración De Josep Pérez Como pisa mal Se cae En el esfuerzo Por intentar taponar Mal apoyo De Joivan Sigren Esperemos que sea solamente Un susto Vemos ahí Restos de dolor Estamos en pista O sea De sustituido Yastas A Van Sigren Sigue el banquillo También descansando Oli Con lo cual Como bien dices Jugamos un poco Small ball Digamos un jugador Más grande Es Rolandas Yastas Que es un 4 natural Sergio Llorente Defendido por de Cobos Llorente penetra Se va de todos A lo pasado Falta clarísima De Sergio Olmos Tirando de casta Tirando de orgullo Y tirando de talento Porque si algo tiene El jugador como Sergio Llorente Son fundamentos Y como se inventó Ahí una jugada Donde no había casi nada Y solo había jugadores rivales Es además La tercera de Sergio Olmos Cobirán no tiene jugadores Todavía con 4 faltas Anota el primero Llorente Y se va A los 16 puntos Segundo para Sergio Llorente Transforma también El sobrino de Toñín Llorente El director de Colgados del Aro El programa de baloncesto De la Liga Andesa Que ya lleva 16 puntos Y es el máximo anotador Ahora mismo de Liberbank Manu Rodríguez Busca un compañero Encuentra a Guille Que lleva un rato en la zona Olmos lo entra El tiro El ataque también Ahora bastante desabazado Y bastante Poco fluido de Cobirán Defendiendo En el poste Aquí Aquí hemos venido todos A jugar Y hay que defender A quien te toque Sergio Llorente Jugando muy abierto Víctor en el otro lado De la cancha Sergio de 2 Novar Ya está Escriba por el rebote Se lleva un golpe En la cara Muy fuerte Involuntario De Guille Rubio Pero Al ir por el rebote Guille que estaba de espalda Le dio con el brazo En la cara Y vamos a ver Que se señalizan los árbitros Golpe ha sido fuerte Vemos ahí Ha sido falta Primero vemos ahí La repetición La falta clarísima De Sergio Olmos Como le mete Los codos en la espalda Y luego no Es el propio Sergio Olmos Que le pone la cara El brazo en la cara No había sido Guille Rubio Pero la falta previa Ha sido clarísima Como empujó Desde su propulencia 2-2-11 Pero bueno Al final de la señalización Aunque sea posteriori Ha sido favorable A los intereses del Iberban Y cuarta falta Y cuarta Decíamos antes Que era la tercera La jugada anterior Pero Sergio Olmos Está un poco frustrado Porque ha fallado Varios tiros consecutivos Muy fáciles para él Muy cercanos al aro Y también Hay que saber aprovecharlo Tanto A veces nos perjudica Cuando perdemos Un poco nuestros dos papeles O nos descentramos En este caso Parece que En estas situaciones De partido caliente Está claro Que el que mejor sepa Gestionarlo Es el que más aprovecha Lo hace cara Víctor Pérez Buscando a Yastas Defendido por el propio Olmos 9 segundos Sergio Llorente Que penetra Deja Tarnero No va Regote por ahí Y ya estás Y puede ser la quinta de Olmos Puede ser la quinta de Olmos No ha sido de Nacionalizado a Manu Rodríguez Al número 11 Al número 11 A Manu Rodríguez En cualquier caso Es la cuarta de Manu También Se va Sergio Albanquillo Con también protestas Bueno Eso también es lo que tiene Estar a 200 revoluciones Y evidentemente Pues bueno Es parte también De partidos tan igualados Como este Ojo que estamos ahora mismo Más 9 Y con tiros libres Es lo que comentábamos Y falla el primero En esta situación Es el que mejor se va a gestionar El tema de los nervios Y el estar acelerado No lo hemos comentado hasta ahora Jorge Pero este es un recién ascendido Es un equipo Con pedigrí La ciudad Bueno Tiene una cancha 9.000 espectadores Tiene más de 3.000 socios La ciudad histórica Lo que quieras Pero Y valores veteranos Pero no deja ser un recién ascendido Y en esta cancha En los últimos 6 años En el foro Se han visto cosas Que harían vomitar a una cabra Se han visto remontadas Y jugadas espectaculares Y se han visto partidos Estaban por perdidos ganados Falta de ataque Guillermubio Ha picado Como ha picado Dios mío Yo también quiero ver la repetición Porque realmente El propio Guillermubio No da crédito Si es verdad que en este caso Lo mismo que decimos una cosa Podemos decir otra Quizás Rolanda si ya estás Rolanda sabía que iba a quedar Y lo que ha hecho Se dio a aprovecharlo Ha picado Pero Es verdad que Guille Saca el brazo Pero no es para tirar A un tío como Como ya estás Se encaraba también Con la grada Guille Rubio Bueno Momentos de nervios Lo que hablábamos hace un instante Hay que saber gestionar esto Y no entrar ni en la guerra Y saber Beneficiarte cuando Te ayuda la decisión Que ganas tú Ganas Sergio Llorente Vemos ahí la repetición Ganas Es el llorente Que se va a los 18 puntos 63-52 Ojo que nos vamos de 11 Máxima ventaja en el partido Estamos dejando 52 puntos Un equipo Que promedia 75 En lo que va de temporada Y cuando todo parecía más oscuro Se lesiona incluso Llevan Sigren Que por lo menos está allá de pie Parece que se ha reincorporado Teníamos 3 jugadores con 4 faltas Nos está haciendo mucho daño Comirán Hace apenas 3-4 minutos Esto estaba casi 50-50 Ahora mismo más 11 Y con las sensaciones Que ellos están un poco nerviosos Que se están descentrando Y que nosotros estamos cogiendo Como los buenos surfistas Estamos cogiendo la ola Esto es balón Esto se recuerda Aquí en 2 o 3 jugadas Se devuelven a meter en el partido Y todavía no hay nada hecho Está claro que por ahora El Oviedo Baloncesto Ha sabido gestionar mejor Estos momentos de tensión Ha sabido gestionar mejor Estos momentos de tensión Y lo ha hecho mucho mejor Aprovechamos también este momento De parón en el juego En el tiempo muerto Para comentar Lo suficiamos en el baloncesto Asturiano y Giovetense Que mañana A las 10 y media de la mañana En el Polo Deportivo de San Claudio El Club Deportivo Archivo Va a realizar la presentación De todas sus categorías Más de 30 equipos Y también con un equipo De participación del Colegio Educación Especial de la TORES Y un amistoso Contra el equipo de Castillo de Gijón Mañana en el Polo Deportivo de San Claudio Es las 10 y media mañana Decimos la presentación Del archivo de esta temporada De todas sus equipos De todas las categorías Devin Gray Barre ese balón Ignacio Rosa Que estaba encima del árbol Era totalmente legal Y había pasado La trayectoria descendente Y balón ahora mismo Para Víctor Pérez Importante este ataque Recordamos Más 11 Sergio Llorente Defendido por Guille Rubio Que sale muy lejos De su zona de influencia A punto de perder Sergio Triple Víctor Pérez Se sale Y falta de Ignacio Rosa Empujó en el rebote Claramente A Carlos de Cobos La reconoce El bueno de Ignacio Rosa Va a ser la tercera De Nacho Ahora mismo En este cuarto Dos faltas Para Niverbad Cinco para Cobirán Han cambiado Un poco las tornas Respecto a El 29 Con el que nos vimos Al final Del cuarto anterior Marius Rodríguez En cuenta a Guille Guilla de Cobos Defendido por Rosa Falta personal Reconoce Sergio Llorente Va a ser La segunda de Sergio Sí Sergio se encontró En la ciudad defensiva Con el bueno de Guille Y evidentemente Él prefería hacer la falta Antes de Guille que De verdad Un tío de 36 años Lleva prácticamente jugando Si ahora mismo van 36 de partido Pues igual 32 Me cansa solamente de verlo ya Estoy lo cansado por él Y encima Al nivel al que juega Que vamos No se pasea por la cancha Manu Rodríguez Defendido por Alonso Leana Propia Jone Con De Cobos Bota de Cobos Tira de tres Muy lejano No va al rebote Para Rolandas y Astas Importante también Cerrar ese rebote defensivo Y es verdad Quedan cuatro minutos Vamos once arriba Cobirán Empieza a agotarse en el tiempo Y este último ataque Es un ejemplo Tienen que intentar anotar rápido Y les puede también Afectar esta presión Está claro que en estos momentos Del partido El equipo al que beneficia El que el marcador no se mueva Solo viene a Baloncesto Ya está Se Vale la canasta Estas jugadas Estas jugadas Nuestro compañero Jorge Queda con la boca abierta Como un pez En el mostrador De una pescadería Porque realmente Se quitó el balón de encima Yo tenía ciertas dudas Y realmente estaba dentro Del tiempo lanzamiento De hecho Fue una castaña Tadero Pero vale lo mismo Que si fuera la mejor jugada Del partido Y más 13 Y ahora mismo Rebote Para Oliver Arteaga Falta Atención Que David Wright Y Oliver Arteaga Tienen ahí un pequeño encontronazo Que esperemos que no pase a mayores Hablan entre ellos Falta personal Creo que Va a ser para Manu Rodríguez A ver la repetición Ahí vemos la jugada La media vuelta De Pardina Llega el rebote de Wright También Oli Y luego aparece ahí Manu Rodríguez Que yo creo que se comete a la falta Pero David Wright Había caído por el suelo Y al parecer Pues bueno Cuando se levantó Estaba Enfadado Por así decirlo Con Oliver Arteaga La cosa no pasa a mayores Hombre evidentemente Si acabas en el suelo Con jugadores De ciento y pico kilos encima Pues no es agradable Entiendo que es como En el Gran Nacional De las carreras de caballos Cuando cae un jockey Justo antes de un obstáculo Y vienen los otros caballos detrás Lanza Oliver Arteaga Dos tiros libres Cuando quedan 3-20 para el final Más 13 Y No vamos a vender la piel de los antes Y cazarlo Pero Cada vez nos acercamos más A poder cerrar el partido Si anotamos la línea de personal El primero para Oli Silencio en Pumarín Anota el primero 66-52 En ese partido Que vamos a seguir todos aquí Sudando de Pumarín Tanto por el calor Ya que empieza a notarse Porque está la cancha llena Como de los nervios Que hemos vivido Y todavía estamos viviendo Porque esto no está todavía cerrado Ni mucho menos Anota el segundo 67-52 Oli que ya Se va a los 13 puntos En un partido Del cual ha tenido que también Cubrir más Minutos en pista Por las personales De Joivan Siegren Y Rolanda Yastas Remote para el propio Yastas Saca para Honen Habría que jugar con tranquilidad De posiciones largas Quedan 3 minutos justo Para que acabe el partido Yastas amada con el tiro Defendido por Guille Rubio Media vuelta de Rolanda Busca Gex de 3 Triple de Davis Gess Triple de Davis Gess Y sinceramente Parece que esto se ha acabado Triple de Davis Gess Y si no me equivoco Es la primera que no está Y se va De 18 puntos Cobirán Perdón, Liberbank 18-70-52 Los primeros 3 puntos De Davis Gess En un parcial Que está siendo ya De este último cuarto Un parcial de 16-1 16-1 En 7 minutos Y 8 segundos Cobirán Granada El quinto equipo De la clasificación Al comenzar este partido Lleva un punto En el último cuarto Yo creo que Es casi el mejor titular El mejor resumen De lo que puede ser El final de este partido Porque Sinceramente 3 minutos 18 puntos Aquí se han visto Cosas muy raras Pero yo creo Que a este nivel Ya es casi imposible Los partidos de baloncesto No finalizan Hasta que no suena la bocina Evidentemente Si en algún deporte Se puede dar la vuelta A un resultado Como este En el baloncesto Lo vemos casi A diario Pero yo creo 70-52 Y ahora entiendo Que Granada Al ataque rápidos Y mucho tiro exterior Intentando Como hizo incluso Orense Hace 3 semanas Acortar lo más rápido Posible la ventana Pérez Pardina Que buscaba A Guille Rubio Y el junior de oro Alonso Meana Joder de 18 años El más joven de la plantilla Que interceptó el balón Y que estuvo a punto de robar Al final se da bola Para Comirán Granada Josep que penetra A tablero No va Falta personal Puede ser la quinta De Rlandas y Astas Parece que Creo que es de Gex En cualquier caso También será la quinta Quinta de Davis Gués Se va al banquillo Un jugador que Ha notado Una única que no ha estado En el partido Pero ha sido tan determinante Como el último triple De Davis Gués Un jugador Que puede estar Más o menos acertado Pero que siempre lo deja Todo en la pista Sale otra vez Sergio Llorente Balón para Carlos Cobos 2-28 para el final Josep Pérez Buscando el propio Cobos Tirará de 3 No, amaga Penetra Busca Pérez Este 2 el tiro No va Rebote para el propio Pérez A tablero A nota Más 16 para Oviedo 2-13 Y ahora hay que saber Gestionar evidentemente El reloj Y no precipitarse Porque no tenía ningún sentido Sergio Llorente Con Miran Que no va a hacer falta Va a intentar robar Y apurar sus opciones Que cada vez son menos Sergio Busca y Astas Ya estás Abre para Alonso de 3 Triple de Alonso Meana Triple de Alonso Meana Máxima ventaja En el partido 73-54 Más 19 Mañana o esta tarde Alguien verá este resultado Y dirá Bueno, partido fácil Me reservo la respuesta Que había que contestarle Falta personal Rope a Honen Va a ser la tercera Y estábamos buscando Y estábamos buscando también El resultado De cómo va el partido A un Narón De Liga Eva Entre el club Baloncesto Narón Y el Liberbank El filial Del Liberbank Oviedo Baloncesto El equipo de Liga Eva En el que están ahora mismo Jugando habituales También en las convocatorias De Javi Como Anton Bouzán O Alejandro Rodríguez Pero no encontramos Información En las redes sociales Ahora mismo Ni Vamos a buscar En la página De la propia Federación Española A ver si En esta ocasión Está actualizada Anota el último lanzamiento Libro de Iván Pardina Para poner El marcador 73-55 Más 18 Sergio Llorente Alargando la posición Que parece que Granada Va a estar por la defensa Y no va a cometer falta Buscando Sergio E3 ¡Ay, el ruptazo! Triple de Sergio Llorente Triple de Sergio Llorente Para irse a los 21 puntos Más 21 también En el electrónico 76-55 Exhibición de Llorente En la tarde de hoy En Pumarín Uno de los nuevos ídolos De esta afición Que a pesar De las dos derrotas Consecutivas En el último instante Sobre la voz final Nunca mejor dicho Ante Orense Y en los últimos instantes También en Melilla Demuestra Que nunca se puede dar Por muerto este equipo Había bajado Hasta la sexta posición Hoy se vuelve a enganchar Empatado Momentáneamente Con Orense Que va en el cuarto En la clasificación Y o mucho nos equivocamos O mucho se tuerce La temporada O volveremos a tener Un año más Playoff En Oviedo En seis temporadas Será el quinto año De playoff Y esto en muy pocos sitios Poden decirlo Y hay que estar muy orgulloso De Cobos Para Pardina Nuevamente para De Cobos Defendido por Alonso Sin ideas Sin ideas claras Cobirán Haciendo muy larga Una posesión Que necesitaban Que fuera corta Falta de Alonso Meana Y habrá tiros Para Carlos de Cobo Aplausos De Sergio Oriente A la grada A la grada Aplausos A los jugadores Si es verdad Que en el día de hoy Hemos vivido varios momentos Puntuales De crispación Por así decirlo La técnica A Javi La falta También el encontronazo Que hubo debajo De la canasta Con rondas estas Por el suelo Pero bueno La deportividad Primado Son cosas también Del juego Y realmente Las críticas Del público A los árbitros Fueron también momentos Puntuales Del tercer cuarto Y por suerte No llegó la sangre al río Fueron momentos puntuales Del tercero Y lo importante Es que El partido Ha sido Bien fuerte Todos Últimos instantes 12 segundos Para el final No se va a jugar más Sergio Oriente Con la bola Se saluda A los jugadores Deportividad En la cancha De Pumarín Todavía no quedó El partido 5, 4, 3 Acaba ya Suena la bocina Final Victoria